Y la policía presó en Santiago un hombre acusado de penetrar a robar en la casa de la Fiscal Adjunto Ana Luisa, quien labora para el Departamento de Violencia de Género. El detenido responde al nombre de Rafael Vera Sabreu y fue entregado por una patrulla para su sometimiento a la justicia. ¿Qué pasó? ¿Pero quién fue que te metió en medio? ¿Qué fue eso? ¿Qué te dijo él? ¿Cómo te metió en medio? ¿Cómo te metió en medio? Me amenazó para que hiciera... ¿Para que hiciera qué? De robar una valla. ¿Dónde fue eso? Allá por la violencia. ¿Cuándo? Ayer. ¿Qué se llevaron ustedes? Yo no me he llevado nada, fue el que llevó su cosa. ¿Tú habías estado preso anteriormente? No, yo no he estado preso, pero... ¿Y entonces? ¿Y ese muchacho quién es? Yo no sé dónde te viven, nada. ¿Qué se llevaron ustedes? Ese era uno, fue una computadora y yo trabajaba en la mano, no sé qué más. ¿Ustedes sabían que esa era la casa de una fiscal? ¿Eh? ¿Ustedes sabían que esa era la casa de una fiscal? No, yo no sabía nada. ¿No sabía? Fue él que fue y me llevó a mí. ¿Cómo se enteraron ustedes que era la casa de esa fiscal? ¿Cómo se usted entera? Yo no sabía que era de fiscal, no. ¿No? No, yo tenía un motor en su peidad, que él me lo quitó y me dijo a mí, si tú no vayas a hacer una cosa conmigo, te maté. Y yo le dije, vamos entonces. Ahí están las declaraciones. No importa que fuera fiscal o no, igualdad, señores. Es un robo, un robo a una ciudadana, a una familia.